de los delitos de pornografía con menor de 14 años, terrorismo y fuga de presos. Hizo parte por más de 20 años de este grupo delincuencial. Encargado de las células urbanas en Medellín con el fin de generar secuestros, generar ataques terroristas a la fuerza pública y de generar ideología a estudiantes de diferentes universidades y diferentes colegios para subvertir en forma violenta. Al momento de la captura, alias el ingeniero presentó una cédula falsa. Se debió recurrir a análisis científicos para establecer su verdadera identidad. Este sujeto perteneciente al ELN que estaba siendo investigado tenía una condena por extorsión y por usar las redes para generar pornografía infantil. Fueron tres años de varios trabajos de control y verificación para dar con la ubicación de este presunto cabecilla del ELN, junto a su estructura organizacional y delictiva. Una vez aprendido, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.